Este es el chorullo ¡Ya! ¡The other one at the top! ¡Kahala! ¡On the top! ¡On the top! ¡We have a few more gentlemen! ¡Hasta la sesión! ¡No! ¡Oh! ¿Qué dijo? ¡Ah! Es que volví bien largo... ...cucho... Sin picarnos y metiendo... ...una... ¿Y hombre? Dale, 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 dale... Bien, dale, dale... ¡Bien, bien, bien! Bien, 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 bien... Bien, 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 bien... Bien, 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 bien... Bien, bien, bien Los Pano... Ándale cuñado, ándale cuñado, a ver si es lo mismo está chingado, ay el que guarda está con pollito en tu empanezado en tu orejo, ándale, ándale. Ándale cuñado, ándale. Ándale cuñado, ándale. Ándale cuñado, ándale cuñado, ándale. Ándale cuñado, ándale cuñado. Este es el Torullo, la gorda. La gorda corre